Si una hija sabe que tiene el amor de su amor de su padre, la vida tiene sentido. Si no sabe sabe que tiene el amor de papá, la vida no tiene sentido. Y realmente hay un agujero de papá en cada hija. Corazón. Y si una hija no tiene ese hueco lleno con su padre, ella a buscar en cualquier lugar para conseguir para llenarla. Y una de las más comunes cosas que veo, es que las adolescentes se conviertan en chicos, para atención, por amor, para afecto, incluso solo para ser tocado. Las chicas harán hacen cualquier cosa con tal de ser tocadas, y para sentirse amado por un chico, y tendrán tienen sexo con cualquier chico. Incluso aunque puedan no les guste, lo harán porque para ese momento, sienten que un hombre las ama a ellas, y jugarán juegos mentales con ellos mismos, pero luego dejan esa experiencia. Y es muy insatisfactorio, y se sienten perdidos. Se sienten vacíos todavía. Y van bien. Ya que tengo esa sensación. Algo debe estar mal conmigo. Lo intentaré de nuevo. Así que ellos salen y lo intentan de nuevo con otro chico y otra vez con otro chico. El amor de un padre es tan fundamental para el desarrollo emocional de una niña, psicológico, intelectual, salud mental, que si no lo tiene, su intelectual, mental, psicológico, emocional salud, está muy fracturado, solo está viniendo en pedazos. Y ella realmente no puede encontrar su camino. Ver la película del efecto padre gratis en YouTube.